Ya tenemos aulas que son dedicadas justamente para las clases, antes solamente teníamos una o dos y ahorita ya tenemos un poco más. También nos asignaron áreas para los estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura, entonces ahorita la organización ha estado un poco mejor. Tenemos un auditorio que antes no teníamos y pues tenemos un vivero y todas esas cosas que nos ayudan con las investigaciones.